qué pasa retro gamers estamos aquí con otro juego nuevo bueno ya tengo tiempo pero tenía ganas de jugarlo se trata de monster hunter world ya hemos creado a nuestros personajes el ratete la mascota a la derecha y a la izquierda ese está la farra de cerveza es nuestro luchador nuestro cazador tras haber activado la cohesión de investigación hace cuarenta años el gremio quiere una respuesta monster hunter world uno de los cinco mejores juegos del año 2018 estuvo en el top 5 de los gotys que finalmente se alzó con él el reciente rea no por gusto guarda uso guard vale en segundo lugar todos dicen que estaba una pelea con red de redacción 2 y bueno este pues dentro de los cinco del top 5 así que seguro nos decepcionará eres de la clase de la verdad quiero probar luego mis propios en manos mascotas y yo encantada resulta que yo ya estuve jugando a la beta me gustó pero bueno al final hemos dedicado nuestro tiempo a otro juego vamos a terminar con faraú 76 soy muy de faraú pero bueno voy aquí un arroz voy a relax, fire así que bueno ya lo recomiendo para el año que viene seguro lo excepciono eso ves tío un volcán o un monstruo es un monstruo voy a ver ¡Vamos! Bueno, yo entiendo que ya tomamos el control Así, pero yo quiero correr Con R1, sprint A escalar solo, tío ¡Oh! ¡Anda! ¡Si eres tú! ¡Mira lo que le ha pasado al barco! ¡Tenemos que hacer algo! Aquí no estamos a salvo ¡Vamos! ¡Tenemos cegalitos! Sin embargo, ahí vola a rodas ¡Tenemos que seguir de aquí! ¡Se me ocurre una idea! ¡Por aquí! ¡Corre, bicho! Tío, si me vais a estar cortando todo el rato ¡Esto me da mucha pereza, eh! ¡Rápido tú! ¡Ya te he pasado! ¡Tenemos a los mortigalitos! ¡Ya la apagando, tío! ¡Será pa' aquí, oye! ¡No, madre de los parios! ¡No, madre de los parios! ¡Por fin! ¡Oh, no! ¡El suelo vuelve a desplazar! ¡Estamos sobre! ¡Lo sabía! ¡Tenemos que enganchar uno de esos para salir de aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Costa en cajilla! ¡Y salta! ¡Vamos! ¡Yujuu! ¡Yups! ¡Vengo, brinco! ¡Ya tenemos nuestra... ¡Nuestro avión! ¡Nuestro avión! ¡Vamos! ¡Nuestro avión! ¡Nuestro avión! ¡Nuestro avión! ¡No, no, 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 no! A ver los tiempos de carga Esto en Utho War no pasa Wow, tronco Ve a la base en la comisión de investigación Ve hacia la encargada He encontrado esto en la tienda Tiene el fragmento de un mapa Abrir y cerrar mapa Y tenemos que ir allí A ver aquí, ya no sé si ahora Vamos por aquí, interesante Vamos al lío Vamos a seguir a la encargada Toma ya Utho War Un bosque primigenio Mira, la base de la comisión de investigación Venga, andando La base de la comisión de investigación Andando Hey, ¿qué pasa con levitas? Levitán Oh ya, muy bien y tal Tenemos que ir por ahí Estos Aptonoth Parecen igual de dóciles Que los del viejo mundo Parece que tendremos que dar un rodeo Que te harán muy pesada, ¿eh? Venga, dale chicha, hombre Dale chicha Antes he hecho que los lafarillos Retuvieran mi olor Si me pierdes de vista Sigue a los lafarillos Y te llevarán de nuevo conmigo Podemos abrirnos paso a través de estas enredadas ¿Qué pasa conmigo? Enbojada, enbojada de lagartos. No busques pelea si no tienes armas. Tenemos que escondernos. Vamos por aquí. ¡Rápido! Rápido, rápido. O sea, me han visto joderme, pero desaparecen. Vale, bien. Rápido, rápido. Silencio. Vale, todo despejado. Marchémonos mientras podamos. El arte del camuflaje. Venga, Tronky. ¿Dónde me vas a llevar? ¡Uepa! ¡Uepa! No, no se puede matar. Eh, voy a viajar. ¿Es el rastro de un monstruo? ¡Mira! ¡Mira! Hay más por allí. Vamos a comprobarlo. No. 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 El battery viene rápida. No. Vamos, corre, llevo la espada de esas. Hostia, otro más grande. Ya no está abrigo ese. Pabila tío, te quedas ahí debajo de las dos que es. ¿Estás bien? Vamos. De acuerdo. Vamos a comenzar a secundar. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos! Vamos a comenzar a correr. ¡Vamos! 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 Alucinante, ¿no? Mira esa puerta La naturaleza quiso que construyésemos Astera aquí Bueno, nada, ya estamos en Astera, chicos El resto de la quinta ya está aquí Sois los últimos en llegar Primeras impresiones Monster Hunter World Muy guapo, paisaje muy guapo Monstruos muy guapos Pero es un poco lento, tío Todavía no se ha dado una puta espada No me he puesto a dar, hostias Yo quiero dar, hostias, ¿no? ¡Eh! ¿Lo habéis conseguido? No, no Estáis vivos Menudo desembarco Lo hemos pasado fatal porque nos encontrábamos Menudo susto Ya íbamos a salir en misión de rescate Lo que importa es que estamos todos ¡Eh! ¡Ayudadnos! Lo siento Hablamos luego Este es el mercadillo Debo decir que es un nombre adecuado ¡Ah! Mira cuánta gente ¡Y qué de cosas! Increíble ¿No? Tenemos de todo Cafadores para poder explorar Eruditos para investigar Técnicos para tener todo a punto Este sitio es el corazón de la comisión Esperad Comandante Están aquí Oh yeah, comandante Comandante Bienvenido a Asterac Se va de tronco Lo que tú vivas Nuestras reputaciones Bueno, nos vemos Vale Te haré de guía Empecemos por buscar a tu camarada Estas son nuestras provisiones Casi todo lo básico Lo puedes encontrar aquí Bueno, nada chicos Paramos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Like Suscribiros Para estar al tanto De todas las noticias Y todos los juegos El momento Y nos vemos en el siguiente Chao Retro Games Hasta luego